Y muy buenas Yeti amigos, yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo video para el canal, si, tal y como lo ven en el titulo, empezaremos con un nuevo mega mod, pedazo de mega mod eh, se trata del Hydro Craft, casi tan imponente y complejo como el Snake Mod Pack. Tal y como puedes ver en pantalla son muchísimas las ediciones que podremos disfrutar en cada paso que demos en esta serie, como por ejemplo en este capítulo donde hablaremos principalmente de los perros, es cierto, el mejor amigo del hombre ahora también dentro de Project Zomboid. Lo primero que debo mencionarte es que el Hydro Craft tiene su versión base para la Build 40, lo cual me desanimó al comienzo pero al seguir rebuscando encontré una luz de esperanza, esto en esta continuación que han hecho para la Build 41. Aunque ahí no quedó mi investigación ya que también hallé el Essential Fixels, que seguramente servirá para los capítulos que vengan más adelante. Bueno va, vayamos ahora sí a la guía. Lo primero será encontrar unos prismáticos y algún silbato para perros. Estos los ubicarás principalmente en cajas, estantes o contenedores en general, dentro de almacenes, garajes, casas en sí mismas. Asegúrate de mantener los ojos bien abiertos y llevarte todos los silbatos que puedas, mientras más mejor. Luego sabrás el por qué. Una vez que los hayas encontrado, lo siguiente es posicionarte principalmente fuera de tu hogar, para que así aumenten las posibilidades en aquello que estás por hacer. Anticlique en el silbato y ahora buscar perro abandonado. ¡Voilá! Esto añadirá a tu inventario un perrito totalmente aleatorio. Te puede tocar literalmente cualquiera de estos que ves en pantalla. Puedes pausar el video para observarlos detenidamente o también seguir el link que te dejaré en la descripción del video. Como podrás ver son 17 las razas que nos pueden aparecer. Cada una tiene evidentemente a sus machos y a sus hembras. Varios de estos estarán marcadamente diferenciados en sus características, mientras que en otros casi no se nota. Y ya que volvimos a la partida, tal vez te habrás dado cuenta de la ausencia del silbato. Esto se debe a que cada vez que llames a un perrito, el silbato desaparecerá. Por lo que si quieres llamar a uno nuevo, debes conseguir un nuevo silbato. Por eso también te decía que lo mejor es que recojas todos los que encuentres. Hablemos entonces de los 4 grupos en los cuales se encuentran estas diferentes razas. Tenemos los de Pack, Herding, War y Hunting. Los que se encuentran en Pack serán aquellos perritos a los cuales se les pueda acoplar una mochila en la espalda para que así lleven algo de peso. Los de Herding nos ayudarán con el pastoreo y el rastreo de diversos tipos de animales, como vacas, caballos, cerdos, entre muchos otros más. Suena interesante, ¿no? También están los perros de guerra, los cuales nos servirán principalmente como armas, por más cruel que suene eso. Y por último están los de Hunting, es decir, perros de caza. No creo que estos necesiten presentación. Te ayudarán a cazar muchas especies de animales, como pájaros, aves de ríos, venados, pavos. Son muchísimos, así que mejor no me extiendo por el momento. Lo primero que debes saber al tener un perro es que debes conocer todo el poder que tiene cada uno de ellos. Pero a su vez ya sabes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tu responsabilidad es mantenerlos sanos, por lo que siempre debes contar con agua y comida para poder alimentarlos. A ver, eso es más un consejo para la vida real por si tienes uno de mascota. Pero en el juego este sí tiene una mecánica en específico, ya que como viste le doy al anticlick y desde aquí puedes alimentar cualquier mascota. Tienes muchos tipos de carnes o diversas comidas que les puedes dar. Y el agua que consume es muy poca. Verás que esto dejará en el suelo los desechos de tu pequeño animal. El cual en siguientes videos veremos para qué nos es útil. También debes saber que los perros funcionan como un ítem más. No te seguirán ni nada cuando te vayas caminando. Por lo que si quieres llevártelo debes literalmente guardarlo en tu inventario. Y una cosita extra. Desde este mismo menú puedes ponerle el nombre que más te guste. Por eso mismo te presento a mi Kouli hembra. Su nombre es Nala y es una buena chica. Ella pertenece al grupo de los Herding. Esto junto a los bolleros australianos, los Corgi y los Border Collie. Pero tal y como ves, entre estos conjuntos hay intersecciones. Eso quiere decir que este perrito, el Montaña Vernés, puede servir para el pastoreo y también para cargar equipaje. Caso similar sucede con el Rottweiler. Para el pastoreo y para la guerra. Y así con cada una de las intersecciones. Pero si llegas a encontrar el pastor alemán, tendrás un perrito que cumple con todas las características de las demás razas. Bueno, sigamos con Nala. Para que esta te ayude con el pastoreo necesitarás de una cuerda y del excremento de algún animal. Estos puede que los encuentres aleatoriamente por el mapa, pero principalmente los he llegado a encontrar activando el modo de búsqueda. Y al subir lo más que se pueda la habilidad de rebuscar. En serio, leveleena lo más que pueda. Está muy rota esa habilidad. Una vez que reúnan estos ítems, solo queda darle a rastrear el animal perdido. Este puede ser un caballo, una vaca, un burrito, algún que otro cerdo, una oveja y una cabra. Cada uno de estos animales tiene su propia utilidad. Pero como te dije, de eso hablaremos en un siguiente video. Eso claro, si veo que les gusta esta nueva serie. Vayamos entonces con los siguientes perritos, los de guerra. En esta categoría en específico solo puedo colocar a dos, puesto que son los que cumplen con la característica que voy a mencionarles. Se trata del Doberman y del Pitbull. A ambos les puedes colocar una armadura. Esta es posible que la puedas encontrar en contenedores, aunque también puedes fabricarla. El proceso es relativamente sencillo, pero corresponde a un video del futuro. Además de que la obtención del cuero endurecido sí es un poco más tardada. Por ahora hay que seguir enfocándonos en los perritos. Debes encontrar y evidentemente leer el libro de elaboración de armaduras. Este cuenta con un montón de recetas, así que asegúrate de leerlo, puesto que nos servirán más adelante. Solo queda conseguir una cuerda y luego colocar una armadura en tu perro. Aparecerán ahora en tu inventario como, por ejemplo, Doberman de guerra. Puedes acoplarlo en tu cinturón y acceder a ellos rápidamente como si fueran un arma tal cual. Y solo para que lo tengas en cuenta, el macho causa más daño que la hembra. Evidentemente poco a poco su estado irá disminuyendo. Por lo que si tienes a la mano unos analgésicos y una venda, que no esté ni sucia ni esterilizada, puedes reparar tu arma. Ahora, si quieres tratarlo como se debe, como una mascota, puedes quitarle la armadura de esta manera. Tristemente estará herido, por lo que debes encontrar y evidentemente leer La Vida en Autarquía, tomo 8. Sube tus primeros auxilios, consigue una tirita, unos analgésicos y trata sus heridas lo mejor que puedas. Luego de eso conseguirás a tu fiel amigo en perfectas condiciones. Pasemos al siguiente apartado que es la casa. Dentro de sus razas están los Shiba Inu, los Labradores, los Grandaneses, los Beagles, los Boxers, los Perros Tejoneros y los Sitter Irlandeses. Todos estos junto con el que está en todos los grupos. El Pastor Alemán. Tienen la característica de otorgar un 5% más de probabilidades de éxito al cazar. Esto es acumulable, así que si consigues 20 perros de cacería, tranquilamente llegarías a un 100% de probabilidades, por lo cual sería una caza completamente exitosa. Lo que en primer lugar debes encontrar son los Anzuelos, por así decirlo. Tienes el Llamador de Patos y el Pájaro Ruiseñor. Estos puede que te los encuentres con regularidad, pero el tercero se trata del Estiércol de Ciervos. La principal manera de conseguirlos es nuevamente recomendarte que subas lo más que puedas rebuscar y actives el modo búsqueda. En verdad, Yetimigo, sube esta habilidad. Puedes encontrarte de todo. Mariposas, luciérnagas, avispas, cigarras, incluso un gorro de J. Chicken. No sé por qué, simplemente lo encontré. Bueno, sigamos con la caza. Sí o sí debes encontrar y evidentemente leer la vida en Autarquía Tomo 4. Tener subida como mínimo la habilidad de Trampas al nivel 3. Consigue un rifle de caza y sus cartuchos. O una escopeta Mossberg y sus respectivos cartuchos. O tres lanzas. Muy sencillas de fabricar, por cierto. Y ya, tendrás todo listo para cazar. Aunque si no quieres levelear trampas, puedes optar por tener un Hunting Blind. Estos se hacen desde el menú de elaboración en la ventana de Carpintería, pero la propia habilidad de Carpintería debe estar en el décimo nivel. Y deberías craftearte otros ítems como el palé. Así que dejémoslo para otro video. Ve hacia la naturaleza y desde aquí Hunt Animals. Bien, ya lo tienes. Pronto verás que a partir de este sí se pueden hacer muchísimas otras cosas más. Aprovecharás literalmente cada parte del animal al 100%. Si tienes un llamador de patos, el proceso es exactamente el mismo. Pero solo con las armas de fuego, evidentemente. Puedes conseguir muchas aves como gansos canadienses, gansos de nieve, patos de cabeza roja, patón de madera. Vamos que muchísimas aves más. Mientras que con el pájaro ruiseñor, que es el otro señuelo por así decirlo, obtendrás codornices, kraus, sparrows, palomas e incluso huevos de gallina. Como te mencioné, todos estos te serán útiles a su tiempo. Por lo que ahora solo queda hablar del último perrito, el husky. Que al igual que estas otras cuatro especies más, está encasillado dentro de pack. Como te dije, estos incrementan por mucho el almacenamiento. Basta con que consigas dos mochilas grandes y una cuerda. Dale al anticlick y ahora colocar bolsos en perros. ¡Fua! Están chetadísimos. Con capacidad de almacenamiento de 60 y reducción del 100% de la carga que le pongas. Es algo lógico, puesto que lo normal sería que el perro vaya a nuestro costado cargando todo aquello que no tengamos en nuestra mochila. Por lo que, pues sí, sí, reduce la carga en un 100%. Ahora podrás ver a tu husky equipado con estas mochilas. Puedes llenar cuanto quieras tu almacenamiento y luego simplemente darle a llevar detrás. Esto hará que tu perrito se equipe alrededor de tu cintura. No causa conflicto con las mochilas, ya que aún te las puedes equipar en la espalda. Aunque en el caso de las riñoneras, solamente podrías vestirlas detrás. Eso sí, antes de ponerle la mochila, debe estar completamente vacía. No quieres que todo lo que hay adentro se pierda por completo. Espero de verdad que este pedazo de mod te haya llamado la atención. Y deseas probarlo algún día ya sea solo o con tus yete amigos. Si veo que este video recibe apoyo, seguiré con esta serie dedicada al HydroCraft. Pero también recuerda que lo más importante y la razón por la cual traigo estos videotutoriales son para que puedas disfrutar en su totalidad de este juegardo. Una cosa más yete amigos, como ya les mencioné, YouTube me permitió activar los super gracias del canal. Sería para mí todo un honor que me pudieran apoyar de esa manera para seguir trayendo más contenido como el que les he proporcionado hasta ahora. Eso sería todo yete gente, agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienes algún consejo con respecto a este tipo de videos, estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna guía sobre algún otro mod, pues déjate un like. Ya hay algunos videos que me han recomendado y bueno, los estoy preparando. Así que nos vemos hasta la yeti próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!